Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con los detalles del pronóstico del tiempo. Son las 7 con 34. Cabe la posibilidad de que sigan las precipitaciones en el área metropolitana. En lo que resta de esta noche de viernes tenemos la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, marcando los 26 grados centígrados, vientos del noroeste a 8 kilómetros por hora. La humedad con el 71% y la presión atmosférica se mantiene en 1014 milibares. Para el día de mañana sábado se espera un cielo mayormente despejado. Se descarta la posibilidad de precipitaciones. La mínima será de 21 grados y la temperatura máxima llegará a alcanzar los 33 grados centígrados. Día domingo observaremos una ligera capa en nubosidad al igual que el día lunes. Mínimas entre 21 y 22 grados centígrados. Máximas de 34 y 35 grados. A partir del día martes estará dominando un cielo completamente despejado y rápidamente subirá el termómetro con valores máximos, alcanzando hasta los 38 grados centígrados a la sombra, mientras que las mínimas continuarán oscilando entre 21 y 23 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite. Tenemos un canal de baja presión que está afectando los estados del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana con presencia de nublados, posibilidad de lluvias de fuerte a muy fuerte intensidad, tormentas eléctricas y por supuesto posibilidad también de caída de granizo, principalmente para el estado de Sonora, sobre el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en San Luis Potosí. También cabe la posibilidad de que se presente estas precipitaciones y esta caída de granizo. Sobre Durango, sobre Zacatecas también tenemos esta posibilidad. Tenemos a la onda tropical número 12 que se acerca hacia la península de Yucatán. Este fin de semana se mantendrá vigente la posibilidad de lluvias para la península de Yucatán, al sureste, sur, occidente y centro del país. Se deberá por el paso de la onda tropical número 12 y número 13 que estarán cruzando este fin de semana por estos sectores. Además, este día tenemos un canal de baja presión que se localiza extendido desde el Golfo de México hasta el Golfo de Tehuantepec, que está afectando con incremento de nublados y posibles precipitaciones y tormentas los estados del sureste y península de Yucatán. Tendremos también rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora para las costas de Campeche y de Yucatán. Así que a tomar sus debidas precauciones en estos sectores. El día de mañana en Guadalajara estará mayormente nublado y no se descarta la posibilidad de lluvia. La temperatura máxima llegará a los 30 grados centígrados. En Acapulco, completamente despejado, un día muy agradable. Mañana sábado, mínima de 25, máxima de 35 grados especial para disfrutar de en este sector. Sobre Saltillo, estará parcialmente nublado. La mínima será fresca por la mañana de 14 grados, máxima de tan solo 28 grados centígrados. En Chihuahua, se esperan precipitaciones, tormentas eléctricas con una máxima que alcanzará a los 27 grados. En Macal, en Texas, llegaremos a los 36 grados. En Tijuana, alcanzaremos los 26 el día de mañana. En Hermosillo, ya estará completamente despejado el cielo para mañana sábado. La temperatura sube rápidamente alcanzando los 41 grados centígrados a la sombra. En el puerto de Mazatlán, llegaremos a los 33. Para el DF, Tampico y Oaxaca, se esperan precipitaciones con tormentas eléctricas. En Laredo, completamente despejado, la máxima llegando a los 36, 33 para Torreón. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 6 con 58 minutos. Puesta 8 con 33, esto nos dará un total de luz solar de 13 horas con 35 minutos. Nuestra próxima fase lunar se espera una hermosa luna llena. Quedará a cambio justamente el día de mañana, mañana sábado 12 de julio a las 6 de la mañana con 25 minutos. Si les recuerdo que este próximo lunes inicia el periodo de la canícula, que son los 40 días más calurosos del año. Iniciará el 14 de julio y estará finalizando para el 24 de agosto. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Siga con nosotros, muy bien informado aquí en las noticias.